Y se dio a conocer que el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moaz, fue planeado desde República Dominicana. La policía también anunció la detención del jefe de guardaespaldas y otros tres miembros de la seguridad del fallecido mandatario. Además, 24 oficiales son investigados. Pese a los avances en la investigación, aún hay muchas preguntas sobre los autores del magnicidio. La aparente facilidad con la que asesinaron al presidente en plena noche, mientras sus guardaespaldas resultaron ilesos, pues sigue despertando sospechas sobre un plan interno. En tanto, la viuda de Moaz difundió en Twitter dos fotos en las que se ve así, en una cama de un hospital, con un mensaje agradeció la atención de los expertos.